No ganas al intentar, el olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos, son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás Si otro hombre apareciera por tu ruta Y esto te traje ese recuerdos míos, la culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto, será la causa obligada o algo así Inmediatamente tú vas a acordarte de mí Yo sé que otro debe estar hablando a tu oído Palabras de amor, como yo te hablé Mas yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma de mí decir Y en esa hora tú vas a acordarte de mí Y en esa hora tú vas a acordarte de mí Y en esa hora tú vas a acordarte de mí ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Por qué me arrastro a tus pies? Y por qué no pido nunca Nada a cambio para mí ¿Por qué me quedo callada Cuando me sabes herir Con todos esos reproches Que no merezco de ti Porque en la cama doy vueltas Mientras tú finges dormir Pero si quieres yo quiero Y no consigo fingir Te has convertido en la punta Que clava mis sentimientos Te has convertido en la zona Más triste de mis lamentos Pero resulta que yo Sin ti no sé lo que hacer A veces me desahogo Me desespero porque Tú eres el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres tener Más triste de mis lamentos Yo te propongo Que nos amemos Nos entreguemos Y en el momento Que el tiempo afuera No corra más Yo te propongo Darte mi cuerpo Después de amar Y mucho abrigo Y más que todo Después de todo Brindarte a ti mi paz Yo te propongo De madrugada Si estás cansada Darte mis brazos Y en un abrazo Hacerte a ti dormir Yo te propongo No hablar de nada Seguir muy juntos La misma senda Y continuar Después de amar Al amanecer Al amanecer Al amanecer Al amanecer ¿Qué será de ti? Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anocheció Anocheció Y yo Necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que no se olvida Que no se olvida No sé si busco Más de mí O más de ti Ven Que esta sed de amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para ser feliz Ven Ven Que el tiempo Corre Y nos separa La vida Nos está Dejando atrás Yo necesito Saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Nuestro amor Es así Y al hacerlo tú y yo Todo es tan bonito Y en él se nos da Todo eso que está Y lo que no está escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas Sentimos No hace falta ni hablar Me encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa no va Nuestro amor es así Para ti, para mí Como una receta Nuestras formas se hallan Nuestras curvas se entallan En medida perfecta Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos pesamos Al amar Olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De cóncavo y convexo Así es nuestro amor En el sexo De cóncavo y convexo 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 Gracias por ver el video Hablando en serio Será mejor que nos sigamos adelante Que no me mires con ojos de promesas Y sonreír como así sin querer Tú no lo sabes Pero yo tengo cicatrices Que ahora tú no ves Y tengo miedo de entusiasmarme De intentar y sufrir otra vez Hablando en serio No quiero que tú seas solo una aventura No puedo disfrutar de esta locura Por una noche apenas y nada más Hablando en serio Entre nosotros debe haber más sentimiento No quiero tu amor por un momento Y luego arrepentirme Por lo que pudo ser No quiero tu amor por un momento No quiero tu amor por un momento Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.